Wow, República Dominicana hizo un excelente trabajo hoy en esta competencia del Mijo Universo 2022. Se alzó con el título de segunda finalista, una mujer bellísima, impactante. Me encantó toda su presentación. Ella desde que llegó a la competencia realmente empezó a subir y a subir. En la preliminar se perfiló como una de las grandes favoritas a llevarse este título también del Mijo Universo. Hoy cuando la vi dentro del cuadro final yo dije wow, República Dominicana lo va a lograr. Cuando dio esas respuestas y las dio en inglés, con un inglés muy fluido, un inglés muy bueno. Yo dije que República Dominicana se va a alzar con esa corona, pero no fue así. Sino que obtuvo el título de segunda finalista, lo hizo maravillosamente bien. Tienen que sentirse orgullosos realmente de la representación de esta chica porque lo hizo excelente. Así que quiero que ustedes acá en los comentarios me digan que tal fue la participación de esta chica. Y en qué posición ustedes la veían en esta competencia.